Bienvenidos un día más a mi canal con que nos habíamos quedado y yo creo que esto tiene peligro. No, me cierra la puerta, me cierra la puerta. Me cierra la puerta. A lo mejor si conseguimos bloquear la puerta con algo, podríamos salir. ¿No? Sería una de las opciones, vaya. Pero con que lo bloqueas, claro. Es que no sé dónde se me ha quedado el personaje ahí enganchado, ahora. Digo, no sé dónde está. Claro, porque hemos puesto eso ahí. Tenemos puesta... Es que aquí arriba no ha cambiado nada. Aquí sigue todo igual. Podemos coger el libro. Ya, ¿y para qué nos sirve? ¿Y si tiramos? A ver, esto creo que es una tontería mía que me estoy sacando de la manga. Pero, ¿y si con un libro podemos tirar la estatua esa que está rota? No sé, es una paranoia. Porque a lo mejor tiramos esa estatua y la podemos cambiar por la otra, ¿no? A lo mejor es una tontería, pero oye, por probar cosas que no faltan, ¿no? A lo mejor podría coger un libro de aquí abajo, pero bueno, da igual. Vamos con el librito, vamos a ver. Esto es una tontería, pero bueno. Oye, nunca se sabe. Vamos a ver. No puede tirarlo, no puede tirarlo. No puede... Vale. Y tampoco podemos subir ahí. Vale. Pues nos faltan dos estatuas para que se abra esa puerta. Doy por hecho que una de ellas tiene que estar detrás de la llave. A lo mejor ahora podemos ir a por la llave y la mujer no está. No lo sé. O a lo mejor la mujer sí está. Porque este rudo que se escucha, la verdad es que está ahí. Sí. Sigue ahí. Ella sigue ahí. Oye. Me llevo el muñeco. No sé para qué. No sé para qué. Vale, pues voy a tener que seguir investigando cosillas. A ver. Es que lo siguiente... A ver, a ver, a ver, a ver. No, por ahí no podemos subir, ¿no? A ver, enfoca. No sirve de nada, ¿no? No hay nada por ahí que digamos... Es que tiene pinta de que se pueda subir, ¿eh? Es que tiene pinta de que sirve para algo esto. A ver. No, no me he enganchado. No me he enganchado. Hombre, podemos ir hasta el lojo. O es que no sé si habrá cambiado algo por ahí. Sí que no podemos coger la figura que nos falta. Bueno, nos faltan dos realmente. Y una tiene que estar tras la llave. Pero ¿y la otra? ¿La otra puede estar por aquí? No, no tiene sentido porque aparte que tampoco veo yo que pueda estar por aquí. No tiene sentido esto, ¿eh? Escucho el ojo. A ver si me va a pillar. Vale, aquí está mirándose aquí. Que vaya, aquí no hay nada más que hacer. Epa, monta ahí. Aquí no hay nada más que hacer, tío. Se me están acabando las ideas, ¿eh? La última vez ya probamos a apagar las... Las luces, ¿vale? Y no sirvió de nada. Entonces, ¿por qué? A ver. No, no sirve de nada que yo apague eso. Sinceramente, no sirvió de nada. La última vez lo estuvimos viendo. Apagábamos y no funcionaba, no pasaba nada. No hacía nada. Por apagar la lámpara. Entonces, lo que me mojía es esta habitación. Diréis, ¿por qué? Es sencillo. Tenemos aquí una escalera que podemos mover, nos podemos subir. Esta marca ya la vi en su momento, la del suelo. De que este mueble pues parece... Mira, ese es que de hecho tiene ruedas ahí. Fijaros. Y la he visto antes cuando he ido por el libro y demás. Pero es que no se me ocurre ideas. Eh, 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 eh. Sí, se me ocurre una. ¿Será casualidad? ¿O no? Fijaros en este libro. Fijaros en esta marca. Y en el ojo que tiene. Epa. Y en el ojo que tiene ahí. ¿Lo veis? Coincide con la marca de ahí y con el ojo de ahí abajo. Esta no sé de dónde podría ir. Este libro. Pero me da que... A ver, ¿se puede meter el libro? Es que... Mira, me lo imaginaba, tío. Me lo imaginaba. ¿Y esto qué? ¿Va en algún lado? Este libro. Hostia. No. No jodas. Esperar. A que el libro que falta ahí es el que yo me lleve abajo. ¿A qué es eso, tío? Ya veréis. Voy a ir a por el libro. No es por nada, pero este libro... Tiene la marca. Tiene la marca. Me da que hay que meter el libro. Y a lo mejor se abre la puerta secreta. Digo puerta secreta porque si os fijáis en el suelo... Esta de que se ha arrastrado algo, ¿no? De que han estado moviendo cosas ahí y tiene un desgaste ese suelo. Entonces a lo mejor tiene algo que ver esto. Vaya tela. Y yo me he bajado con el libro aquí. Y lo he tirado ahí. Sin darme cuenta antes. Así como llevo un rato dando vueltas al final dices... Coño. Te estás dejando algo obvio. Y ahí lo teníamos, ¿no? Lo tenemos enfrente. O sea, lo tenía en mis morros y no me he dado cuenta. Vaya tela. Vaya tela. La verdad, eso es que tenga los libros por ahí tirados, ¿no? No sé. Y a ver si funciona porque a lo mejor... Falta algo más. No, ese no va ahí. Ese no va ahí. Vale, vale, vale. Este no va ahí. Tendría que ir aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Un segundo, un segundo. A lo mejor aquí hay un libro. No, o a lo mejor no va aquí. A ver, a ver, a ver. También podría ir por aquí. A ver. No. Pero aquí... A ver, a ver, a ver. No. Hostia, hostia. Hostia, que me he quedado sin... Sin saber qué hacer ahora. ¿Cómo es posible? Ese libro... Ese libro tiene que... Claro. No es la misma marca, tía. No es la misma marca. Y no lo puedo meter en ningún lado. Uy, qué raro todo. Y por aquí tampoco. No, obvio que no. Por aquí tampoco. Porque no hace... No. No. Aquí sí que lo haría. ¿Veis? Pero el libro no aquí. Y este libro tampoco es. O sí, no. Este libro no es. Ese libro no es. Ese libro es muy normal. Vale, vamos a tirarlo. Y este... Pero este tampoco tiene pinta de ser. Porque no tiene la misma marca. O sea que... No, este tiene una cara. Hay un careto. El otro libro sí que ha sido porque ha hecho clic cuando lo hemos metido. Así que nos falta un libro ahí. Nos falta un libro. Tenemos que buscar el libro que falta entonces ahora. ¿En serio? Yo no subí ningún libro por aquí, ¿no? Ni hice nada o... Mirad, ahí está el libro. Ahora, ahora, ahora lo... No. Madre mía. He visto el libro al subir. Claro. He visto el libro al subir. O sea que... Realmente he ido a por el otro libro para nada. ¿Para nada? Pues lo tenemos ahí. Vale, pues nada. Vamos a... A tirarlo ahora. Se resume a que era este libro y no era el otro. O sea que me dio un paseo en vano. Bueno, vamos a ver. ¿Y ahora qué? No, ¿ahora qué? No, ahora falta algo más. Falta algo más para activar, tío. Falta algo más. O puedo mover esto. Puedo, no puedo moverlo, ¿no? No, no lo puedo mover ni hacer nada. Falta algo, tío. Falta algo, falta algo. Es que está ahí. Pero no sé el que falta. Faltará meter el otro libro, tío. Claro. ¿Pero dónde? ¿Dónde? O sea... A ver, quita. A ver si está... Joder, me voy chocando con todo. A ver si es por aquí. No, aquí no tiene pinta, tío. Aquí están todos los libros bien. No tiene pinta que sea ahí. Ahí tampoco, ¿eh? Y si tuviésemos... ¿Qué? ¿Meterlo por aquí? No, no tiene sentido. ¿Por qué no hay...? No, sube. Vale. Hostia, acá no me falta el otro libro, tío. Qué chongo. Porque meterlo ahí no tiene sentido tampoco. ¿Y que lo puedo meter en otro lado? Por ejemplo... ¿No? Es que ya lo probé antes. Y no funcionaba esto. A lo mejor... ¿Este libro que está ahí medio sacado? Tampoco, tío. Vale, 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 vale. A ver, 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 a ver. Una cosa. Una cosa, una cosa, una cosa. A ver. Mira, ahí era. Era ahí. Era ahí. Lo tenía... Es que lo tenía enfrente, tío. Lo curioso es que... Esto... O sea, estas marcas... Estén desde aquí hacia allí... Y se abra de otra manera. Es curioso, porque la marca está como si la puerta se abriese al revés. Pero bueno, vale. Ya tenemos ahí. Y ya está. Y no pasa nada. La podemos coger y ya. Esto... Me da desconfianza. Vale, no pasa nada. Vale. Pues... Si podemos poner esta muñeca... Bueno... Figura. Es curioso, porque entonces... ¿Cómo conseguimos la última? Claro, porque la última es la más difícil. Al no ser... Al no ser... Al no ser que al poner... El... La figura... La tía esta se mueva de su sitio... De su sitio y podemos coger la llave. Y al coger la llave... Podemos desactivar algo para que esto no baje el techo. No sé, ya me estoy haciendo ya ahí unas películas... Alucinantes. Vale, es cuadrado. Vamos a poner el cuadrado. Vamos a ver. Vale, no ocurre nada, ¿no? ¿No? Claro, no ocurre nada... Porque esta no es. Claro. Ya está. Ya está todo claro. Ya tengo la idea. Ya tengo la idea. Esta muñeca... Va donde se baja el techo. Porque esto es de madera. Según he visto ahora mismo, es de madera. Tiene ese color marroncito. Entonces tenemos... Bueno, he dicho muñeca, pero es una figura. Tenemos que coger la otra. Perdón. ¿Por qué ha pasado eso? Es que eso me da mal rollo. Seguramente ya suba o algo. Vale, vamos a cambiarla. Es que se nota que es madera. Hola. No, no pasa nada. Ya está. Ya está, ¿eh? Relájate. Que no ha pasado nada. No me jodas, por favor. No me jodas. Vale. Habrá que bajar y ponerla. Pero me ha mosqueado que haya sonado las campanas, ¿eh? O sea, el reloj que ha sonado por ahí. Me ha mosqueado porque a lo mejor... ¿Qué tiene que haber sido ese reloj? A lo mejor ahora ya se mueve de su sitio. Y nos puede pillar, no lo sé. No lo sé. Me ha mosqueado un montón eso. Veremos ahora cuando dejemos la muñeca. No sé por qué digo muñeca. Pero bueno, la figura. A ver qué ocurre. Claro. Y la siguiente está donde tiene ya la llave. Obviamente. Uy. Porque van corriendo los niños. Me está dando rollo. Me está dando rollo, tío. ¿Van corriendo todos para allá? Pues voy a hacer lo mismo. Voy a correr para allá. A lo mejor ella se ha ido. ¿Lol? Qué miedo dan, tío. Vale. Vale. Eso no había que hacerlo. Amigo. Ya, con las flechitas. Bueno, pero... ¿No sois buenos, entonces? ¿Sois malos? Madre mía. Me cuesta controlarlo, eh. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Entonces son malos. Yo pensaba que eran buenos. Vale. Bueno, vamos a dejar aquí. Continuaremos el próximo día, ¿vale? Espero que os esté gustando. Si es así, ya sabéis. Dejadme un like. Compartir. Suscríbete. Suscríbete. Postad donde mi contenido. Desea apoyarme. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Ya. Cuidarse. Chau. 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 ¡Gracias!